Cultivar, nutrir, preservar juntos es el desafío que desde la FAO nos planteamos y les planteamos en nuestro 75 aniversario para celebrar el Día Mundial de la Alimentación. Estamos en un momento excepcional, todos los países se enfrentan a los efectos causados por la pandemia mundial de coronavirus. Esta situación nos exige construir otro tipo de relación entre los seres humanos, la fauna y el mundo vegetal que permita cuidar mejor la biodiversidad y contar con alimentos saludables para todas y para todos. Un futuro con innovación, con compromiso y con corresponsabilidad. Juntando mano a mano en los equipos de gobierno, de la sociedad civil, del sector empresarial, de la academia, de la producción familiar, en los que cada persona aporte lo mejor desde su espacio. Un futuro en que basemos nuestras decisiones y acciones en datos y evidencias. Desde el Uruguay y en el mundo cuentan con nuestras acciones que son nuestro futuro. Saludos.